Los malos hábitos alimenticios están generando grandes problemas de salud como colesterol, obesidad, diabetes, triglicéridos. Debemos mejorar esos hábitos a partir de nuevos hábitos de reconocer los alimentos, los beneficios y los perjuicios que puedan tener y nos puedan ocasionar daños en la salud. Las personas no saben qué deberían o no deberían comer. Entonces la aplicación nació de la necesidad que las personas decían yo no sé qué debería entonces comer. Pero por otro lado nuestra aplicación está hecha para problemas cardiovasculares, riesgos cardiovasculares. Es muy fácil de aprender, de generar conocimiento y pues tomar decisiones si debo o no debo comerlo. No solamente nos pasamos de la parte nutricional sino de la parte médica y la parte de ingeniería de alimentos. Tenemos los tres elementos y buscamos que sea algo integral. Queremos que las personas tengan una mejor calidad de vida. No solamente digan, no, si me siento mejor, no, es que tiene que sentirse bien para un futuro mejor.